Aquí les estoy presentando este otro estuche de rayas, rosado, precioso. Ya lo tengo abierto para que sea más fácil. Aquí tiene su adornito de Victoria's Secret, por un lado la palabra y por el otro lado el logo. Ya les dije que lo tengo abierto. Le voy a sacar esto acá. Este es un espejo que tiene su circulito para pegarlo aquí a esta parte. Y le quede de una forma más práctica poderse ver. Tiene su plastiquito. Tiene un compartimento para que puedan incluir bastantes cosas. Tiene aquí otro compartimento. El precio de esto es $28,800. Y está prácticamente nuevo. O sea, está nuevo. Tiene... Es de un rosado plastificado. Les voy a mostrar otro que yo tengo. Que también lo he abierto. Para que ustedes vean cuánta cantidad le puede caber a esto. Este también está al mismo precio. Tiene su... Su shine. Este es dorado. Shine o adorno, como quieran decir. Eh... Lo... Lo llené de todas las artículos que yo tengo de la venta. Eh... Por catálogo. Como pueden ver... Aquí tiene... Bueno, aquí le metí un reloj. Aquí le metí estos dos estuches de aretes. Tiene su cosita para qué? Para poner el espejo. Que también tiene su... Circulito acá. Para pegarlo acá. Eso está. Nuevo. Y lo llené de todos los artículos que podía. Todo el montón de... Eh... Rimmels. Y... Labiales. Y... Ah... Demás cosas que están nuevas. Ténganlo por seguro que no. Es un susto que todo está... Ah... Aquí. Bueno. Este se los muestro. Bueno, lo llené. Lo llené bastante. Lo quería llenar hasta... Hasta el tope para ver cuánto... Cuánto le cabía a esto. Este... Y es... Muy útil. Cabe bastante. O sea, realmente... Igual... Sí está... Está apenas para que ustedes puedan meter... Todas las cosas de... De... Para llevar a todos sus cosméticos bien... Paraditos. Ah, bueno. Algo que lo hice para meter las cosas... Fue que todas las cositas las metí... En esas bolsas de organza. Entonces queda súper... Súper... Ah... No entramos a algo. Queda súper... Súper... Cómodo. Aquí tiene esta otra cosa en bolsas de organza. Entonces quedó... Bien ordenadito. Todo... De una forma muy fácil. A ver... Pero... Lo vuelvo a sacar. Pero... Le cabe bastante. Yo no me imaginé cuánto... Igual pueden... Incluir los... Los perfumes... Los perfumes... Los perfumes de que están... Ya sé si ustedes quieren andar con su cajita o... O sea... Está súper... Súper portátil... Súper portable... Súper portable... Y... Para que lo puedan adquirir... Ah, bueno. Este... Si ustedes quieren... Pueden hacerlo con... Con este... Que es este... Lo pueden hacer de a juego... Por eso les estoy mostrando los dos también... Porque es muy lindo... La verdad es que este material es un plástico precioso... Es súper cómodo... Súper útil... Y... Ah... ¿Quién más les iba a decir? Ah, bueno... Bueno... Sí, es que... Le cabe de todo... O sea... Depende cómo ustedes se acomoden... Ah... Bueno... Excepto... No le cabe... Los boys que son más grandes no... Pero... Sí... Por ejemplo... Los perfumes... Los perfumes... Las cremas... Eh... Bueno... No lo voy a acomodar todo... Para que el video no se haga muy extenso... Sí les digo que en la cajita de información... Voy a dejar todos los... Los datos de cómo... Poderme contactar... Para que ustedes lo puedan adquirir... Es... Genial... Esta cajita es súper genial... A ver... Es que pueden meter todo lo de Victoria's Secret... Ah... Incluso... Un estuche este que ya les había mostrado... Ah... Qué lindo... O sea... Sí cabe... Cabe todo... Depende de cómo lo acomoden... ¿Ahí está? ¿Aquí está? Bueno... Ahora estoy sacando... Pero esto es... Para que ustedes sepan... Que... Si les cabe... Le cabe bastante... O sea... Para que tengan una idea de... De cuánto le cabe... Si ustedes quieren adquirirlo en la tienda... Pueden hacerlo... Yo no... Ellos no me pagan a mí... No estoy relacionado con ellos... Fue que yo estos artículos los adquirí para mí... Pero en este momento estoy dando la oportunidad para que cualquiera... Ya sea en San José... Fuera de San José... Puede adquirirlo... A... Yo no les he dado uso... Porque... Bueno... Tengo miedo... Porque estaba gastando otro producto... Pero... Ustedes lo quieren utilizar para comprarlo... Para... Un regalo... Sería genial... O si quieren... Para ustedes mismos... Entonces... En la cajita de información... Está... Dando datos de cómo contactarme... Y... Nos ponemos de acuerdo con respecto a lo que sería... El monto... Del depósito... Y el envío... Y eso sería todo en este pequeño video... ¡Gracias!